Vamos a empezar chicos Vamos aquí un encuentro, tenemos al Famosísimo, si ya pueden empezar chicos Tenemos a Shulk Contra, eh, sorpresivamente de nuevo Wifi Trainer, sacando matchups Muy raros, Ova, aquí Aplicándose con todo, eh Con todo su conocimiento, con todos sus mindgames que tiene Vamos a ver si Chosen puede Eh, calcularle Al, al macho Y vemos ahí un juego bastante sólido, no quiere ceder Ahí vemos, empieza como Chosen empieza a dominar la partida Con respecto a porcentajes, vamos a ver si Ova No se queda atrás, parecer Y está teniendo un poquito de dificultades Ova Para poder entrar Como que no tiene forma De espaciarle de manera correcta Para poder, eh, hacerle Porcentaje y empezarlo a Lanzar lejos, sin embargo Chosen está aprovechando Todo su monado power para eliminar De manera contundente el primer stock Por parte de De Ova Perdiéndolo Vamos a ver si consigue Remontar Ova Teniendo un juego un poquito más random Vamos a ver Mucha presión Por parte de Chosen Aprovechando la ventaja Que tiene 76% Poco a poco Ova Ahí haciendo su Pequeña lucha Pero no es suficiente Empieza a aprovechar toda su ventaja Chosen que Le conecta dos o tres golpes Que son suficientes Para elevar su porcentaje Y mantenerlo al margen Pero Chosen comete el error De hacer el El bueno Side B Eliminándose a sí mismo Sin querer Eliminando su Más o menos Ventaja que tenía En este momento Pues bueno Ya vemos como hay una ventaja Considerable Yo creo que un tilt Y ese Efectivamente Como lo acabo de decir El tilt Termina con el stock De De Ova Y su Wifi Trainer Sorpresivo Wifi Trainer Que O sea Se ve bastante En aprietos Por parte de 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 Shulk Parece Tiene las herramientas correctas Para poder Espaciarlo de manera correcta Y pues bueno Empezarle a hacer daño Poco a poco Para así terminar Con su stock En el momento en el que Cope Cometa un error Vemos como hay Ova se ve ya Muy presionado Empieza a Reaccionar Con Golpes Y Eh Shosen No Parece no Está muy Inmutado Está muy seguro Por las Dos vidas que tiene Vemos ahí El graph Como empieza a Poner en aprietos A Ova Con respecto a regresar Ova consigue Regresar Vemos ahí Una batalla De escudos Una batalla De paciencia Y Dash attack Termina con el Stomp De Shosen Se viene El side B Monado smash Vamos a ver Si es suficiente Para Terminar con el Stock Se vienen todos Los mindgames Por parte de Shosen Que Aún No consigue Conectar Ova Ova Upstage Consigue regresar A la plataforma De manera Segura Shosen Queriendo Empezar a Presionar Saca un Up smash Que no Consigue Eliminar A Ova Otro Up throw Y se viene El cambio Amonado smash Vamos a ver Si es suficiente No Lo consigue Tenerlo Upstage Vamos a ver Si el edgeguarding Lo puede Conseguir De manera Efectiva Y efectivamente Le hace Un spike Ova consigue Tequear Pero el segundo Le entra Ganando El primer Juego Chosen Hay un Baneo De Caster Shich Y Yoshi Story Vamos a ver A donde Se van Estos Jugadores Al parecer Se van A Battlefield Plataformas Para poder Evadir Diferentes Ataques Ova Al parecer No se Si vaya A cambiar De personaje No se Mantiene Con Wifi Trainer Dice yo Puedo ganarte Con Wifi Trainer Como Chingados No Se viene Este Segundo Encuentro Vimos En el Vuelvo Anterior Bastante Presión Por parte Del Monado No Tenía Problemas En Espaciar A Wifi Trainer Como Rápidamente Un par De combos Ya lo Tiene Contra Las Cuerdas La Parte Izquierda De la Plataforma Mucho Edge Guarding Por Parte De Chosen Pero Oba Rápidamente Consigue Recuperarse En la Plataforma De Battle Fin Vamos Aquí Como Hay Un Intento De Up Smash Por Parte De Chosen Pero No Lo Consigue Enviando Con Con Backer Lejos A Wifi Trainer Lo Llega A Tapar En Su Up Smash En El momento En Que Regresa Wifi Trainer Pero No Es Suficiente Wifi Trainer Empieza A Defenderse Poquito A Poquito Empieza A Acostumbrarse Al Juego De Chosen Pero Chosen Rápidamente Cambia A Su Arte Monado De Velocidad Para Poder Alcanzarlo Lo Cambia Al Smash De Bien En Situación De H Yarni Para Oba Que Consigue Regresar A La Plataforma De Battlefield Centro del Stage Por Parte De Dos Personajes Oba Le hace Un par De Combo De Japs Y Consigue Ponerlo En Situación Peligrosa A Chosen Que Empieza A Verse Complicado Para Regresar Chosen Teniendo El Monado Verde Vamos A Ver Si Consigue Lanzarlo Por La Plataforma Se Empieza A Ver En Aprietos Chosen Y Con Un Up Consigue Eliminar A Wifi Trainer Eliminándose El También Ahora Vamos A Ver Se Vuelve Muy Pareja Esta Situación Oba Poco A Poco Y Se Empieza A A A A Para Para Poder Jugar Contra Chosen Chosen Ahora Empieza A Verse En Aprietos A Que Su Oponente Se Empieza A Acostumbrar A Todos Los Juegos Mentales Que Tiene Este Muchacho Hay Wifi Trainer Que Pues Prácticamente Yo Lo Considero Improvisado Pero Al parecer Este Muchacho Ya Tiene Tacto Con Este Personaje Como Lo Entierra Con Wifi Trainer Le Hace Un Follow Up De Nerd Situación De Desventaja Para Chosen Consigue Regresar A Plataforma Monado Speed Vamos A ver Si Es Suficiente Para Poder Atrapar Al Wifi Trainer Que En Este Momento Se Ha Visto Bastante Adaptado A La Situación Chosen Consigue Regresar Puede Hacer Un Poquito De Mind Games Del lado De Feat Trainer Y Con Un Backer No Es Suficiente Por Parte De Chosen Y Un Spike Que Consigue Conectar Pero Oba Consigue Regresar A La Plataforma Y Por Alguna Extraña Razón Se Suelta De La Esquina Suicidándose Completamente Como Lo Agarra Como Si La Pelota De Volleyball Lo Tira Y Lo El El Stock Dejando Este Juego Parejo En El Último Muy Paciente Espaciándolo De Manera Correcta A pesar De Que El Juego De Space No Tiene Más Ganado Chosen Ya Que Puede Spamear Más Sus Ataques Pero Oba Poco A Poco Empieza A Tomar Más Conciencia De La Situación Y No Es Suficiente Para Chosen Ambos Jugadores Muy Parejos Con Respecto A Combos En Porcentaje Más O Menos 74 90% Por Parte De Chosen 86% Por Parte De Oba Quien Termina Lejos De La Plataforma Con Un Big Que Regresaba Chosen Backers Por Parte De Chosen Sacando Fuera De La Plataforma Al Wifi Trainer De Oba Se Viene Ahí El Parry Momentos Decisivos Termina El Match 2 A 1 Ganando Con Un Fair Chosen Y Su Monado Smash Ganando 2 A 0 Seguida Regresamos Con Más Juegos No Se Vayan